Que onda loquillos y loquillas, aquí estamos en un nuevo gameplay de Modern Warfare En el cual el día de hoy vamos a probar el AK-47 con unas configuraciones que me gustan mucho Y por lo general en todos los shooters me gusta tener así el AK-47 A ver si primero puedo ver en donde mirarlo, ok Estos son los accesorios que yo voy a tener Eh, espérate, que no estoy, no ando muy fino ahorita Estos son los accesorios que yo le tengo equipados Por lo tanto, pues, por si quieren ponérselo y probarlos, pues ahí están, ok La verdad que me gusta mucho esta de la rama con, sin, sin mira, con sin mira Porque, no sé, yo siento que hace como el arma un poquito más ligerita Más fácil de utilizar, no sé, siempre me ha gustado haciendo los shooters, la verdad El AK-47 ya que es un arma que se mueve mucho Eh, ok, 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 ¿de dónde sale este verga? Ya les digo yo, soy nivel 82 y todavía no me acostumbro a este modo de juego, la verdad Todavía no me acostumbro al modo de juego de Modern Warfare Tengo que jugar un poquito más, más calmado Porque si es un poquito tryhard el juego, mira, es que Todo el juego es así, así que tengo que ir viendo cada, cada casa Ir escuchando cada vez que camino dos pasos Tengo que ir escuchando para saber si hay alguien cerca Porque, uff, es imposible, la verdad es imposible jugarlo Es un juego frenético, pero donde no ves al enemigo Simplemente ves las balas Ahí lo tenemos, perfecto, primero aquí el nice Vamos a pusharles un poquillo, vamos a pusharles un poquito por aquí A ver qué hay, qué encontramos Tenemos a uno, perfecto Le hemos reventado su nuca Vamos a meternos en la parte de C Porque aquí tenemos que capturar C Por aquí escucho uno cerca, güey Tengo un fantasma, así que no me preocupo Toma ahí ¿Dónde está ahora? Ok, ok, entra mi compi Nice Venga ya, venga ya Así vendemos C, maldita C, a loco Vamos a usar un poquitín de C Porque ocupamos ganar Ocupamos ganar, chiquillos Ocupamos ganar, eh Ya verás tú la granada que nos vas a comer Venga ya, es que nos comimos Todo, todo completito Nos lo sacamos de comer Yo te estoy capturando C bien, Agustín, güey Oh, shit ¿Dónde está este men? Venga ya, ahí lo tenemos, perfecto Tremenda defensa Somos unos cracks, güey No, hombre, para que nos saquen de aquí Va a ser imposible Venga ya, pues bueno Ya nos han sacado XD A pesar de que estoy jugando unos 123 FPS Siento que estoy jugando como a 30 No sé por qué Cosas, cosas del modder Uy, mierda Tremendo tiro me he llevado Anteriormente estaba jugando sin el modo juego cruzado Porque me parecía un poco más fácil jugar contra los de PC Porque contra los de... ¿Cómo se llama? Contra los de consola Puta madre con el aim assist que tienen, eh No jodas No, no, no falla ninguna puta bala Y yo así como What the fuck, ¿qué pasa? En cambio cuando me cambié a jugar solo contra los de PC Pues todo era más sencillo Todo era más natural O sea, estaba más Agustín Mirad, ¿hay un enemigo? ¿O qué es eso que me está apuntando? Ya estoy traumado con los snipers, la verdad Bueno, vamos a intentar capturar B ahora, güey Tenemos que capturar B ¿Por qué? Nos están metiendo una verguisa Ahí estamos, bien Capturen B Let's go Nice, chiquitos Así tienen que ser esto Puro trabajo en team Trabajo en equipo Bueno, ya que capturan ahí Me voy a capturar A ¿Por qué? Porque soy la verga Y tengo que capturar todos los puntos posibles Porque esto trata el modo Oh, truck Oh, fuck Tremendo, tremendo Vamos a ver como el aim assist Vamos a verlo A verlo Venga ya, loco Toma, chingate esa Es que estoy jugando contra puros de consola, eh Cuando estaba buscando partida Me aparecía un controlito al lado de ellos Creo que hay alguien aquí adentro Mira, desgraciado Pinche campero asqueroso Toma tu casa, verga Siempre hay un perro apuntando aquí Toma ya, soy campero pro Venga Van a valer pito Ahora sí todos Toma, perra Agua fiestas Bien Así me dicen cada vez que me invitan a una party Que soy un agua fiestas, perros ¿Vienen? ¿Vienen ahora? No sé en dónde están ahora Oh, fuck Oh, fuck Toma ya, tiro lejano 42.99 metros Venga ya No debería ir a las olimpiadas Yo, eh Eh, eh, eh No, 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 no Ay, chiquito No, no Ni empieces a mamar con esos gases, güey Ah, perra No entiendo ¿Por qué vamos perdiendo? Si estoy haciendo todo lo posible para ganar puntos Esta gente No entiende Tenemos que ir a C otra vez Después de que me meten unos vergasos en C Quieren que captúrese otra vez No mames Hay gente a le... What the fuck ¿Es de dónde salió? No mames Mira, qué asco me das Qué asco me das What the fuck Justamente salgo cuando cae el misil No te la creo, güey Yo creo que mi team No es muy fan de agarrar puntos, eh Mi team no sabe muy bien lo que es agarrar puntos todavía, loco Venga, desbloqueado melena Bien Así me gusta Capturen Charlie La puta madre Me voy a ir para B A ver qué puedo encontrar Toma ya Pinche venganza Tú eres el que me has matado, desgraciado Vamos para B Ahora sí No, no quiero subir Yo quiero ir para B Eso, eso, eso No, no Mierda No se ha ganado Pero hay con colátria y todo Yo creo que ya no vamos a poder capturar ni de broma Pero bueno, lo voy a intentar Hola, chiquito ¿Dónde hay más gente? Venga ya Toma Mata reyes O sea, soy la verga Yo creo que ahora sí puedo capturar B No sé ustedes Yo creo... Tienesme una Humo, humo Humo, humo Humo I need Smoke I need smoke In my position Tremendo con mi inglés Tremendo Es que, ¿qué les digo yo? Depende de lo que capturé Mira, que fue lo interesante, güey Tenemos que capturar el pinche punto Ahora Mataron a este muy fresco, eh Es una kill fresca Venga, ya sé yo que venía alguien por aquí Uy, 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 uy Chuy, chuy, chuy A ver ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quieres salir? Toma, 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 toma Uy, perro Uy, pensé Pensé que te había defendido ¡Oh, la mierda! ¡A la mierda! No, no leí ninguna pinche bala Me equivoqué ventana ¡Lol! No Ah, ¿pero qué respones este? No mames Otra vez perdimos, eh No mames Tengo que quedarme en C La puta madre Toma, no Viene otro No, no, no Corre, corre, corre Que lo acabo de escuchar No, mierda Cúbreme Toma ahí Que se lo coma entera Y entro yo Muestra tega Toma, eh Pura No, pura estrategia Papu Pura estrategia Con el tío Yancho Que hay uno, si o si Viene uno ahí adentro Lo acabo de escuchar Míralo, míralo Míralo Muy fresco Muy fresco Y viene otro Escuché dos pasos seguidos Pura ¿Cómo se llama? Ah, mierda Algo me disparó No Mierda ese Había que algo me disparó A la puta madre Es como que me tiene Odio, güey Eh, no, 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 no Toma ya, chiquito Hijo de puta No Ah, perra Soy un vengador No mames Qué bueno soy Creo que por aquí Tiene que haber un cabrón Hijo de puta Hemos perdido No te la creo La puta madre Pinche team Baboso Todo un creciente partido Porque no me quedé conforme, güey Venga, ven que no es mentira, güey Estoy jugando contra puros putos de control Todos puros Ay, así Es así No Igual me la pelan, eh Igual me la van a pelar Ya vas a ver Me la van a pelar Tengo un perro No me he dado cuenta Eso es mío Espero que sea mío Y mis compañeros se suponen que tienen que aparecer atrás de mí No sé qué está pasando Pero bueno Ahora sí Ahora sí no ha aparecido atrás de mí Ya no me siento solo Y ahora me acabo de dar cuenta que el perro no era mío Qué puta desilusión Mira, me voy a llevar a mi super AK-47 Que por cierto Le he cambiado el skin Para mendiarme mucho más militar No como este Joto Que tiene muchos colores feos No se ofendan por decirle Jotos Por favor, no me hagan ninguna marcha Por favor, se los pido Me voy a cambiar arriba Como el mother warfareo que soy Míralo Toma, asistencia Primera asistencia Bueno, ahí hicimos algo en la partida Hmm, me han ganado de cubrir lo que sería a mi izquierda Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma, toma Muérete Muérete What the fuck What the fuck Pero muérete, hijo de tu No sé ni cómo lo maté Pero bueno, lo maté Lo que es lo importante, ¿no? Creo que han ido por acá abajo Y esto me da miedo Los que vienen por aquí abajo Eh, alguien abrió una puerta Alguien abrió una puerta Y eso me pone nerviosillo Toma ya Pero tiro lejano Rico Y ni ponga de excusas que no tenemos mira para mirar con la K-47 Porque se ve súper clean, man Se ve muy bien Venga, ya tiro lejano Cuarenta y tres metros Loco, ya me quedé sin balas Pero tengo balas Que no está listo, me dice La puta madre I need balas, papus Pues si no hay balas, hay pistolas Así que yo me muevo y rusheo como toda la loca que soy Venga, agarramos esta arma Espero que no sea un sniper ¿Qué hay que agarrar? Ah, venga Un arma invisible, dije No mames Pero si viene un hijo de puta a campear Que se campea esta ¿Dónde están? Venga, ya tengo todos saleados por todos lados Así que no Que no cunde el pánico Ya decía yo que sí cundí el pánico Espero que no sea el hijo de puta allá arriba todavía Eh, ¿en dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están? Oh, shit Míralo, el cabrón Asistencia, perfecto Nice Aquí hay enemigos Los he visto Vamos a entrar con una flash Aquí, leso Toma ya Venga, te has tragado una flash Qué rico Venga ya, venga ya Verga, casi me queda Nos capturé el punto, chiquillos Vamos, let's go Tor, Shen Rush, 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 rush Yo apoyo con esto Como ya están muchos ahí Seguramente van a ir por la puerta de atrás Venga ya, asistencia Perfecto Tremendas granadas que tiro, eh Por si nos quieren seguir Que se traguen esa Oh, toma ya Se la he tragado Eh, jeje Soy un crack No mames Agarró una posición súper chida Súper chingona Toma ya No sé ni cómo le he visto Qué verga con mi aim Qué puta madre Míralo Toma ya Tiro lejano Verga Que este es buenísimo Esta arma para larga distancia No mames Estoy un sniper automático Toma ya Ay, sal Hijo de puta Nos tiramos al suelo Como la rata que somos Venga Ah, round 2, eh, perra Toma Oh, shit Oh, shit Como que no te funciona El aim así, perra Venga ya A ver, el otro sí Oh, me llaman Janshol El anticampero Let's go Cuando estuve campeando Todo el rato Eh, jaja Que sé Eh, shit Toma ya Compada No, 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 no Toma Mierda, casi lo mato Desbloquea silenciador modificado Perfecto Ya me había aburrido este silenciador Voy a cambiar de silenciador Así Toma, toma, toma Tiro lejano 67 metros Venga ya Hago tiros más lejanos Que un puto sniper Tengo Tengo lo B No me dio cuenta Let's go Mira aquí, gente ¿Se murió? No, ahí está Toma, perra Les voy a meter un rusheo Que te cagas ¿Qué es eso? 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 Venga ya Un paquete Let's go Venga, ¿cómo se agarran los paquetes? ¿Qué es esto? ¿Qué acabo agarrar o me lo quitaron? No mames Qué egoístas son Qué egoístas son, la neta Aquí mataron a uno Míralo Ay, toma Mató a la derecha El gracioso sigue en la misma casa Seguramente Por aquí Toma ya, chiquillo Tremendo rusheo Oh, shit Toma ya Está rica el AK-47 La verdad Está muy buena Se la recomiendo así, locos A ver, ¿en dónde están? ¿en dónde están? Mira, allá va uno Allá va otro Toma, asistencia perdida Algo le dimos Oh, shit Oh, shit Oh, shit Tiro lejano 44 metros Hemos ganado el punto Mira, somos unos cracks Let's go por el siguiente punto, chiquitos Toma ya Es un puto masacrero No mames Esto no lo vi Están disparando por la parte de atrás ¿En dónde están estas locas? Qué vergazo a Kemi Dicen Toma Ah, verga Ahí no le di la ila a casa Madre mía Verga, lo mataron muy rápido No mames A mí también Míralos Aquí están estos cabrones Toma, chiquillo Toma Ahí está un rusheo que te has cagado Toma, toma Tiro a la cabeza Doble baja Verga No mames Este güey que pedo Anden en llamas Pinche entorcha humana Puro desbloqueo 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 Así me gusta Desbloqueo un pitote Ah, no un pitón Ah, verga Aquí está Uf Está rando vergazos Toma, toma, toma No los veo Pero yo activé el modo Ahí les va Ahí les va, no No sé cómo se marca Quién es de huevo, eh Eh, cabrón ¿Tú qué estás ahí? Loco, qué pedo Chicampero asqueroso No sé dónde están Los hijos de puta Verga, ahí estaban todos No mames Están a rafaguear ahí De lo lindo Nada más quiero ver Cómo te meten Una pinche plomiza Hijo de la verdad Ahora, qué van a dar a mí Mira, mira, mira A ver Asómate un poquito Asómate un poquito Quiero ver cómo te reyentan A ver, a ver ¿Por qué a ti no te reyentan Como a mí, güey? ¿Que no hay enemigos o qué pedo? Ah, no hay enemigos Qué pendejo Al, a ver Pues aquí está Qué asco La puta madre Pero sube, cabrón Pinche manco Ah, ya que cambió el punto No, hijo de puta Estos perros van a ir por acá Así que tener un poquito cuidado Tenga ya Venga ya Venga ya Venga chiquillos Venga Tremenda victoria Nos hemos llevado Y nos hemos comido Una rica victoria Con el AK-47 Locos Pues bueno Espero que les haya gustado Esta rica partida Con esta configuración Del AK-47 Que la verdad es que Me gusta muchísimo Tenerla sin mira Y con silenciador Uf, una belleza De sonido con esta arma Pues bueno locos Sin nada más que decir Pues déjame abajo En los comentarios Si quieres que siga Trayendo más Mother Warfare Yo con mucho gusto Ahora si nos vemos en la próxima Y chao chao